El miedo y la desilusión permean en los tuxtlecos, ¿a quién se le pide justicia? Es tiempo de organizar estrategias en grupos de colonias unidas donde exista una forma de atrapar a esos maleantes. Lo más lamentable es que si se defiende por mano propia, lo encarcelan a uno. Así, de lagunas están las leyes. Los hechos ocurridos el fin de semana en este asalto a un negocio con todo y comensales habla de lo delicado que está la situación de inseguridad y que hoy nos hemos convertido en una ciudad donde todo mundo hace lo que quiere y de los delincuentes, bien, gracias. Llegan, roban, los despojan de lo poco si bien nos va, porque en otros casos hasta nos pueden matar. Y se van los delincuentes así muy campantes. El Observatorio Ciudadano de Chiapas cuenta con información estadística relevante sobre la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula, en San Cristóbal, en Comitán. Y podemos resaltar números y números que en nada abonan a una clara estrategia de combate a la delincuencia. Ojalá y se haga algo porque hoy estamos bajo un panorama de salir de casa, pero no sabemos si regresaremos con bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!